El Palacio de Quintanar está situado en el barrio de los Caballeros, en la zona más noble de la primitiva ciudad de Segovia. Este edificio tiene un futuro espléndido, pero desde un pasado también espléndido. Si el futuro que le espera al edificio, que sin ninguna duda es ser un referente en relación al diseño, en tronca, en la cultura que este edificio ya tiene de base, está claro que esa construcción del futuro puede ser nada más que más espléndido aún. Segovia se ha construido, como todas las ciudades históricas, muy mirando en su monumentalidad, en su pasado. Y yo creo que ahora hay que, sin olvidar ese pasado, mirar hacia el futuro. Y ese futuro yo creo que se implementa desde un punto de vista de consumos muy sectoriales. Pero hay que reivindicar una cierta, digamos, burguesía ciudadana de nuevo cuño. La cultura es educación. Y aunque no es un valor, digamos, tangible, que de manera inmediata, digamos, se convierta en dinero, aunque tiene muchos aspectos en que sí se convierte, lo que sí es verdad es que hace crecer al individuo. Yo creo que una escuela de diseño aporta a la empresa, desde un punto de vista activo, una forma de ver nueva. Yo he venido hace poco a esta comunidad con un proyecto privado y estoy encantada porque creo que realmente es una comunidad que requiere muchísimo el desarrollo del diseño. En este campo realmente pienso que el diseño efectivamente en muchas ocasiones se identifica exclusivamente con la parte cultural, pero tiene un gran componente de transformación del producto industrial y empresarial. Y pensamos realmente que en este momento de crisis, la sociedad occidental en el valor añadido tiene que trabajar específicamente el mundo del diseño. Uno de los pilares, de los ejes fundamentales para poder sobrevivir al momento económico que tenemos es la innovación, la creatividad, buscar la diferenciación. Y esto en este sentido es una magnífica oportunidad para el tejido empresarial de Segovia, que lo componen distintas empresas, pymes, autónomos, para buscar esas sinergias, para buscar y potenciar esa creatividad.